Usted, amable televidente, preguntaba qué pasa con la obra de la Porfirio Díaz, Lado Sur. Ya tiene meses cerrada. Hoy cuestionamos al director de obras públicas, Antonio Rivera Guerra, y dijo, para mañana, esto era lista. Ahora está a punto de terminarse, están aplicando ya lo que es la restitución del asfalto, con un doble riego de sello. Ya tiene aplicada toda la longitud de la calle, una primera capa, y están por colocar la segunda, que deberá ser en los próximos días. La obra está prevista que se inaugure la semana que entra, por lo tanto va a quedar ya liberado el tramo para que puedan circular libremente, en el tramo que va del Boulevard Carlos Junquitud al Dren del Carmen. La obra que realizó el ayuntamiento a través del programa Habitat, del polígono ahí de Santa Cecilia, es relativo al drenaje sanitario, la rehabilitación del drenaje sanitario y las descargas del mismo, las descargas domiciliares a la red municipal. Mencionó que lo que corresponde a la restauración del camino, los trabajos los está ejecutando la Junta Estatal de Caminos. Del Dren del Carmen hacia la Plaza de San Marcos, es una obra que está ejecutando la Junta Estatal de Caminos dentro del Fonden. Así es que veremos si esta obra concluye mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!